Alerta roja para las provincias del Mar Gamarga y del Paraíso, en la que declaró los NEMI durante la tarde de este jueves producto de distintas emergencias forestales en la región. Un incendio de gran magnitud que se registra en el sector Fundo Lo Moscoso, en la comuna de Villa Alemana, el cual afectó a viviendas del sector del Fundo El Rincón. Hasta el momento son 20 hectáreas las que ha consumido el incendio que ha amenazado centros poblados, provocando la evacuación preventiva de unas 200 personas aledañas a la zona afectada. Cinco brigadas de CONAF y bomberos se encuentran trabajando en el sector, con dos unidades de apoyo de bomberos de Viña del Mar, junto a personal técnico y un avión Dromader. Mientras que en Plasilla, otra emergencia forestal fue declarada a eso de las 15 horas de este jueves en el sector Potrero Las Vacas, en Plasilla, siniestro que fue controlado a eso las 17.30 horas. El incendio tuvo un rápido avance con riesgo de propagación a viviendas, por lo que se realizó una evacuación preventiva del Colegio Pumahue, ubicado cerca del lugar donde se extienden las llamas, a las que se despacharon unidades de Valparaíso y Viña del Mar. Paralelamente, otro siniestro que comenzó pasadas las 12 horas se registra en la comuna de Cartagena y ha consumido unas 25 hectáreas entre bosques y pastizales.